¿Juráis por Dios y por la patria, cumplir fielmente el cargo que se les ha incodenado? ¡Sí, juro! ¡Están juramentados! Así juramentó el Consejo Distrital de Salud de Chocope, presidido por su alcalde Carlos Alza Moncada. Y es que el trabajo articulado interinstitucional urge en esta zona donde los casos de dengue son notables, así como los de VIH-SIDA, sobre todo en el ámbito de la prevención adolescente. Es importante que se pueda hacer un trabajo articulado porque necesitamos coordinar con lo que es el sector de educación también para poder educar a esta población, valga la redundancia, adolescente. Hay 20 casos de SIDA que vamos, este comité de salud distrital va a tener que poner mucho énfasis, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Conforman el Consejo Distrital de Salud de Chocope, en la provincia de Ascope, representantes del centro de salud, de la comisaría de Chocope, la subprefectura, del programa del vaso de leche, de la junta vecinal y más. Su objetivo es garantizar la implementación del modelo gestión territorial en salud. Para que se realicen las fumigaciones respectivas, de tal manera de poder prevenir algunos casos de dengue en nuestro distrito. La mayor cantidad de casos de dengue se da en el anexo Farías. De todas maneras, se realizarán más labores de fumigación en todo el distrito y se insta a la comunidad a colaborar con dejar entrar al personal autorizado. Tapar los depósitos con agua, escubillar bien estos depósitos con agua donde almacenamos, para eliminar los huevos del Aedes aegypti, eliminar los criaderos de zancudo que podemos tener en nuestra casa, en nuestros techos. La comuna también realiza una campaña por redes sociales difundiendo este video instructivo sobre cómo prevenir el dengue. Lava, escobilla y tapa bien todos los depósitos donde almacenas agua. Cambia el agua y lava cada tres días el plato de las macetas y bebederos de los animales.